Música 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 Eres mi bien, te sigo, si te nació infeliz El día de tu partida para mí todo se terminó Quisiera buscar el camino, perdón, en mi corazón El día de tu partida para mí todo se terminó Quisiera buscar el camino, cuando se la lloró Quisiera buscar el camino, cuando se la lloró